¿Qué es la sanidad? ¿Qué es la sanidad? Las redes sociales y con una torpeza tremenda de quien está entre el gobierno. Bueno, se vio perfectamente que tú insistías mucho que no parece que la cosa vaya bien encaminada. Yo creo que es una jaimitada tremenda y como jaimitada, pues ahí se quedará la cosa. Martiño Noriega, muy buena noite. Muy buena noite. ¿Cómo andamos? Andamos perfecto. Andamos. Cheos de ánimo ahí empezando ano con energía. Bueno, pues debe ser lo único. Bueno, pero que hay que poñer yo un sorriso. Con mal tempo boa cara. Hay que poñer yo un sorriso que está acontecendo, ¿no? Como la situación de lugo. Que os se tocaches. Efectivamente. Yo soy Luis Barreiro. Muy buena noite. ¿Tú tú ven? Pues para mí sí. Roberto Blanco Valdés. Muy buenas noches. Antes de que me pregunte si todavía te digo que harto del agua. ¿Harto del agua? No de la de vivir, sino de la que cae del cielo. Pero nunca llueve a gusto de todo. Si llueve porque llueve, si no llueve porque no llueve. Siempre llueve a disgusto mío. Pero tú ves en Santiago. O sea, que cogiste un mal sitio para vivir. Yo soy de la estrada. Pero la estrada, Roberto, como tú sabes, llueve. Vamos a no hablar mal de la estrada. Si no queremos tener un incidente. Un incidente. Te tomas para un hombre al que no le gusta la lluvia que viva en Santiago de Compostela. Es un poco contradictorio. Terrible. Es como si tienes una enfermedad del azúcar. Si tienes una diabetes y trabajas en una pastelería. Es lo mismo. Terrible. Diga, Ángel Bastos. Muy buena noche. Solo quería diferenciar la mezcla que me gusta la lluvia. De gustivos no me has disfrutado. Estás a punto de decir eso de que la lluvia salte. En cambio, el código de calor. No soporto el color. No soporto ese color. Bueno, pues después de estas preferencias climatológicas de los conterturos de esta noche, como les decía, vamos a completar el asunto sanitario del día. Porque prácticamente a diario tenemos novedades y noticias relacionadas precisamente con este sector fundamental para la ciudadanía. Vamos a volver a conectar con el plato de informativos porque Uxía Rodríguez tiene más cosas que contarnos y que tienen que ver con esa posible supresión, como decíamos, de las urgencias nocturnas en algunos puntos de Galicia. Pues efectivamente, como decías, hablábamos de unos servicios prometidos que no han llegado y comenzamos esta segunda parte con un servicio que podría desaparecer, el de las urgencias nocturnas en algunos municipios gallegos. Castilla-La Mancha ha abierto la caja de los truenos al cerrar esas urgencias nocturnas en 21 ayuntamientos. Hoy la gerente del SERGAS, preguntada por esta posibilidad, ha admitido que no lo descarta. Estamos analizando todas las posibilidades de mellora en el sistema. Todas. Ahora mismo uno sabería decir que hay algún que es ineficiente. Si no, teníamos que despecharlo, efectivamente. Nos vamos ahora al Hospital Sierral de Vigo. Allí sus trabajadores están en pie de guerra, en cierros y manifestaciones, para dejar claro que los recortes han hecho que la sanidad retroceda 30 años. Protestan por el tijeretazo en sus sueldos y por el futuro del nuevo Hospital de Vigo. Aseguran que será privado aunque la Junta mantenga que su carácter será público. Además, alzan la voz por el deterioro en la calidad de los servicios que prestan. Ya no contratan personal, en cuanto a la tasa de reposición de las jubilaciones en un 10% y en el día a día. El desmantelamiento que se está haciendo progresivamente de todos los servicios públicos, en concreto, en este caso, de la sanidad pública. Y esto, aunque no lo parezca, es una ambulancia. Eran las 2 y 25 de esta madrugada cuando el conductor del vehículo escuchó una explosión y comprobó que estaba ardiendo. La ambulancia estaba aparcada frente a su casa en Sancibraudas Viñas. Un incidente que se produce en plena huelga del transporte sanitario. Este fin de semana hay convocados nuevos parones. Los recortes en sanidad se dejan notar y mucho en el bolsillo de los ciudadanos. El último jarro de agua fría vino de la mano de las prótesis ortopédicas. A partir del 1 de abril, quienes necesiten alguno de estos productos de primera necesidad tendrán que pagarlo. Después, el Sergas devolverá la parte proporcional en función de la renta. Todo el mundo somos conscientes de que pagar por una prótesis 6.000 euros no hay mucha gente que pueda desembolsar esa cantidad de dinero para hacerse un producto, aunque sea un producto de primera necesidad. Una medida muy similar al copago farmacéutico que entró en vigor el pasado mes de julio. Desde entonces se paga un porcentaje de los medicamentos en función de la renta. Una norma que ha llevado a los pensionistas a pagar por primera vez sus medicinas. Aquí en Galicia tienen un tope máximo de 8 euros al mes, aunque según la consellera de Sanidad, el impacto ha sido mínimo en este colectivo. La media que están a pagar por los medicamentos son 3,6 euros, a media de lo que pagaron el año pasado. Y desde luego no tenemos constancia de que haya ningún paciente en la nuestra comunidad autónoma que no recoya medicamentos por problemas económicos. Y en el INBO sigue el futuro de la atención sanitaria de los sinpapeles aquí en Galicia. El pasado 1 de septiembre el gobierno central retiró la tarjeta sanitaria a todos los inmigrantes irregulares. Feijo decidió entonces seguir atendiéndolos durante seis meses más. Una amnistía sanitaria que se termina en marzo. Aquí a veces se venden, a veces no se venden y encima si te quitaron el tarjeta de medicina, ¿qué vamos a hacer? Tengo mucho miedo. Aquí ahora la vida es muy duro. Incertidumbres, recortes y protestas que han llevado la sanidad al punto de mira. Pero como siempre vuestra opinión tiene un lugar muy importante. Hoy hemos lanzado una pregunta que nos va a decir Marina aquí a Begato. Hola a todos, pues la pregunta ya está colgada, está colgada en la página web de La Voz. Y la pregunta es la siguiente. ¿Deberían suprimirse las urgencias nocturnas en los sitios, las poblaciones con menos habitantes? Esta es la pregunta que hacemos en la página web de La Voz. Y la verdad es que muchos internautas ya han entrado, ya han votado. Vosotros también lo podéis hacer, todavía sigue abierta. Pero ellos también ya han comentado. Así que compartiremos con vosotros algunos de esos comentarios. Por ejemplo, el de Michiricas, dice que los recortes matan. ¿Qué sabe de algún caso de algún enfermo que no ha conseguido llegar al hospital? Que ha muerto en el camino. Y dice que la dispersión poblacional no puede ser un argumento más para los recortes. También en contra de esta medida está el siguiente internauta, Jonas de Coruña. Dice que está prohibido ponerse enfermo. Pregunta también si esto es una medida para reducir las listas de espera a través de masivas muertes. Él dice que si quieren recortar en alguna cosa, que recorten por favor en el Senado y en la Diputación. Esto, como decía, son las personas que están en contra de la medida. Pero en la página web de La Voz vemos también comentarios de apoyos a esta medida del recorte de las urgencias nocturnas. Es el caso de Timóteo. La dispersión poblacional, dice, este internauta no puede justificar la prestación de un servicio sanitario puerta a puerta, vivienda a vivienda. Eso, dice, no es económicamente rentable. Del mismo lado, del lado de los que apoyan esa medida, está el siguiente internauta. Desde a Coruña nos dice que los complejos hospitalarios necesitan personal. Y a la vez que eso pasa, existen urgencias nocturnas que están solo a cinco minutos de las grandes ciudades. Así que, según este internauta, lo mejor sería concentrar todos los servicios para así tener una mejor asistencia sanitaria. Ferranda. Pues muchísimas gracias Marina, muchísimas gracias Susía. Después daremos cuenta de lo que está votando la gente en esa encuesta. Marina recogía esos dos puntos de vista encontrados de la gente que está opinando con respecto al cierre, al posible cierre de las urgencias nocturnas en determinados sitios. Y Martiño, yo no sé en qué punto estás tú. A mí, para hacer un resumen de todo esto, me ha resultado bastante complicado. Empezamos por la asistencia, si querés o que eres. Un poco por intentar centrar o debate. O investimento en sanidad del Estado español está por debaixo, incluso da medida, do concerto europeo. Pero os parámetros de calidad están por arriba. Es decir, no es verdad que máis ala de cuestiones que haxa que corregir, o sistema sanitario non se xa un sistema eficiente. Es decir, y habrá cosas que haxa que millorar, y habrá cuestiones que haxa que tratar como a cuestión do medicamento. Pero eso para a xente que fai un discurso únicamente mercantilista do que ven sendo cuestión sanitaria. Porque estamos hablando de saúde, de algo que non se pode medir únicamente en criterios económicos, que non se pode mercantilizar. Y sobre a calxa existen cuestiones escritas, pola Organización Mundial da Saúde, pola Nacións Unidas, como principios que ahora se están vulnerando, que é o principio da accesibilidade. Es decir, antes falabase que a consellera está sustituindo na mesa anteriormente o principio da accesibilidade por proximidade. A consellera debe ser unha señora moi intelixente cando se pasa polo forro, pois todos os criterios da Organización Mundial da Saúde e de Nacións Unidas, que tamén están pactados entre os Estados membros. E accesibilidade un dos principios. Eso pasa, por exemplo, con urxencias. Claro, é que este servicio de urxencias únicamente ven en 4 ou 5 persoas. Claro, pero que estamos falando de saúde. E que estamos falando que ao mellor unha desas 4 ou 5 persoas necesitan un tratamento en un espazo de tempo. Estamos falando de vidas. Estamos falando de que isto non é únicamente unha fábrica de facer chorizos. Estamos falando de persoas. Por lo tanto, eu creo que é moi grave as medidas que se están insinuando que se poden adoptar e que se están adoptando en outras comunidades. E é moi grave tamén incluso o emprego da linguaxe polos responsables sanitarios, que a mín me deixa abrallado. E certamente me pon de moi mal café por non utilizar outra terminología máis propia de mín. Aquí, escoitábamos fai pouco, non estudiamos todavía ninguna medida que vaya en a dirección de mellora do sistema. Esa non vai en dirección de mellora do sistema. Estamos falando de peche, de centros, de puntos de atención continuada. Ou a señora consellera falarse de outras cuestións, como non temos constancias, de que xente por cuestións económicas deixe de recoller medicamentos. E como se contabiliza os que non van a recoller medicamento por cuestión económica? Como faz un seguimento de ese tipo de cuestión? A xente, os responsables políticos, xoan calinguaxe. Eu creo que xoan calinguaxe de unha maneira bastante obscena. Xos Luis? A ver, este é un tema de enorme complexidade, porque, tal e como se está presentando, dá a sensación como que de un lado está a población necesitada, por decirlo de alguma maneira, non só a población necesitada, senón un modelo absolutamente racional de prestación de determinados servicios, e, de outro lado, está alguén que, porque é un puñetero, está entusiasmado con facerlle mal a xe. Esa é a presentación en términos generales, porque parece que todo é racional de un lado, viable de un lado, estupendo para xente de un lado, e, sin que nadie sepa por qué, un malvado en Forcarei había, para os nenos, había tres grandes problemas, que eran Camuñas, que era un tío un fantasma desterraros que che viña se non comía la sopa, o Meco, que era o máis socorrido, pero después había un que era Amao Negra. Bueno, pues parece que está Amao Negra ahora gobernando. E Amao Negra é un tipo que, sin motivos, sin razones de ningún tipo, sin criterios científicos de ningún acaste. E, ademais, dando por sentado que todo o que fixeron, eles, porque, a ver, os puntos de atención continuada en Galicia, moitos deles son de antes de ontem, non son do siglo XIV. Bueno, pues que se empeñou en estropear. Eu creo que iso non é así. Eu creo que hai que facer unha enorme racionalización dos servicios. A conversación anterior foi, nese sentido, enormemente ilustrativa. Hai que ter bós servicios. Hai que ter servicios excelentes e capaces. A maior parte das veces, o feito de contar con un médico nun povo non vale de nada. Hai que contar con servicios que sean capaces de ter tres ou catro personas que sean capaces de atender, en términos estritos, unha ausencia. En moitos casos, é evidente que imos detrás dunha dispersión entolecida que, en vez de corregir o que queremos é que iso sea a base de dispersión da escola, da sanidade, da asistencia, dos centros da terceira edad, etc. Eu creo que iso non é posible. E, portanto, creo, na miña idea, que hai que racionalizar este debate e hai que o facer fora deste sentido de los buenos de un lado e los malos do outro. Unha noticia moi importante. En Forcarei non se vai suprimir o servicio de atención continuada. Sencillamente por unha razón. Porque non existe. No, había. Suprimir non hai seto oito anos e temos que ir a hacer dedo e non pasou nada. E fixos en unha población moito máis pequena que a Forcarei porque estaba máis céntrico para os contellos e non pasou absolutamente nada. E creo que estamos millor atendidos ahora do que estábamos antes. Vamos a completar un pouco o que hoxe dixo desde a Junta de Galicia especificamente desde o Servicio Galego de Saúde porque se le preguntaba se le insistía non foi fácil arrancarle unhas palabras como dixía a responsable de Sergas en relación con esta posibilidad de que Galicia imite o que se está facendo en Castilla-La Mancha. A pregunta foi moi clara. Se cerrarán ou non centros de urgencias en Galicia? Estamos analizando todas as posibilidades de melloran o sistema. Todas. La insistencia de los periodistas non consiguió que la gerente del Sergas aclarase la postura de la Junta con respecto a la medida que se acaba de tomar en Castilla-La Mancha. A Junta de Galicia está analizando todas as medidas de eficiencia que fagan que cada euro que invirten os galegos en sanidades sean de verdad unha inversión en saúde. estamos analizando todas as medidas que se podían poñer por riba da mesa. Non hai nada non van vostedes pechar non non vamos pechar nada. Non habrá cierres inmediatos pero el Sergas estudiará la viabilidad del servicio de urgencias nocturno en los puntos de atención continuada. Agora mesmo non sabería decir que hai algún que é ineficiente senón teríamos que despecharlo efectivamente. La Junta asegura que se está revisando todo e que en ese análisis se tiene en cuenta a opinión de los profesionales. Desde os colegios de médicos de Galicia aseguran que non hai notificaciones oficiales pero en Lugo y Ourense ya se han posicionado abiertamente para que se estudie el cierre de algunos centros buscando la máxima eficiencia del sistema público. Bueno se pode casi deducir de que la cosa debe estar parecida a lo de Lula que hablábamos antes no es categórica pero eso de que lo está estudiando a que suena Roberto. Si suena que probablemente hai avanzada alguna decisión en relación con el cierre de algún servicio que se estima que en términos de prestación del servicio público se pode cerrar. Vamos a ver cual é o problema? O problema é que estamos hablando de tenemos un debate abierto non hablo del debate público-privado que é outro debate distinto tenemos un debate abierto sobre la racionalización de los servicios que é un debate que curiosamente non existió ni cando gobernou o Partido Socialista en el año 82 ni cando gobernou o Partido Popular a partir del año 96 e que existe agora entón en la línea en la que antes apuntaba José Luis hai dos maneras de interpretarlo se pode interpretar que estamos con este debate porque goberna el Partido Popular de novo e agora quiera acabar con o Estado Social é unha posibilidad e sei que hai moita xente que o entende así que quiera acabar con o Estado de Benestar ou se pode entender por o contrário que tenemos un problema serio e é o problema de mantener un servicio público fundamental como é o de la salud con un alto nivel de calidad como antes apuntaba isto é un servicio de moi bon nivel de moi bona calidad pero que en a situación de crisis en a que estamos é sencillamente infinanciable non se pode financiar este é un problema real eu se pode financiar como dixía antes aí alguén suprimendo o Senado e as diputacións eu me apunto que se suprima o Senado mañana o xento por os senadores e que se suprima as diputacións e o xento por os diputados provinciales e por os presidentes de diputación pero me temo que o problema que tenemos é que non se vai poder resolver suprimendo o Senado e as diputacións provinciales que o problema é máis complexo en Castilla-La Mancha deve haber en torno a 800 municipios eu creo en torno a 800 por aí é unha das comunidades autónomas que teña máis provincias e máis municipios por iso son moi pequenos se han suprimido 29 centros non sei quantos había non sei quantos había seguro que non había 800 con toda a seguridade entón a cuestión é como empleamos o dinero do que disponemos porque disponemos do que disponemos da mellor maneira posible para prestar o mellor servicio posible isto que ocorre que en Galicia hai 315 municipios e hai moitos municipios que non tenen servicio nocturno e hai moitos municipios onde a gente se teña que desplazar moitos municipios onde a gente a imensa maior parte de ellos non sei quantos servicios non sei se tu tens idea de quantos servicios hai quantos puntos de atención continuada e pode haber en Galicia me parece que 40 como 40 me parece probablemente esos 40 están concentrados por certo pero creo por aí supongamos que es en torno a 40 están concentrados en torno a grandes estos núcleos comarcas o en torno a grandes cabeceras de comarca en el caso de Cerdedo que contaba José Luis Cerdedo está más céntrico de una cabecera de comarca probablemente y por esa razón está allí y no en otro sitio y por tanto bueno pues yo entiendo perfectamente es decir yo entiendo el problema que se le plantea al gestor público que tiene que decidir tomar decisiones que tiene que optar por tomar decisiones que pueden ser complicadas porque no hay manera de financiar el sistema entonces bueno si yo no tengo más remedio que financiar el sistema que para mantener los servicios con la calidad con la que los presto que cerrar dos o tres estos centros de atención tres o cuatro puntos de atención continuada o la prestación del servicio nocturno y hacer que alguna gente se desplace alguna gente más porque en realidad hay miles de personas que se desplazan o sea docenas de miles de personas que se desplazan dentro de los ayuntamientos que tienen los centros claro que tienen los centros porque en la estrada puede haber un centro y desplazarse 15 kilómetros en la estrada por ejemplo el municipio en el que yo soy el municipio de la estrada es bien conocido porque es uno de los que tiene más entidades de población menor de España en tiempo yo creo que era el que tenía más entidades de población menor de España en la estrada hay algunas zonas estoy pensando en Rivela por ejemplo que están a veintitantos kilómetros de la estrada y llegar no es sencillo ahora sí porque hay muchas pistas etcétera etcétera y es más fácil pero no es sencillo probablemente en algunos municipios hay la distancia dentro del municipio municipios grandes es mayor que la que existe entre municipios que tienen un punto de atención continuada en otro municipio distinto pero que está más cerca por tanto si lo contemplamos en el territorio de los buenos contra los malos como antes decía José Luis yo coincido absolutamente con él en este sentido un inciso nada más efectivamente es un debate buenos o malos estáis planteando que no debe de ser ese el debate lo que pasa es que a lo mejor el debate también lo contamina cosas como el del ex consejero Güemes que introducen elementos de discordia en el discurso que está tratando de construir el gobierno porque al final aparece gente que se está beneficiando de un supuesto modelo seguro seguro yo estoy absolutamente convencido y además estoy seguro que un caso como el del consejero Güemes esto es un caso que da una impresión nefasta o sea que transmite una impresión malísima para que nuestros espectadores esto se den cuenta de lo que estamos hablando y si no lo tienen en cuenta es el consejero que siendo consejero de Sanidad la Comunidad de Madrid se fue a una empresa privatizó él los servicios de análisis exactamente con lo cual introduce sospechas sobre cuáles son los verdaderos objetivos de algunas decisiones sin duda pero yo no estoy hablando ahora de esa cuestión de la privación que es otra cuestión distinta probablemente la gente junta todo pero yo creo que es muy importante distinguir los dos debates es importante además distinguir este debate es decir que si no tuviéramos limitaciones económicas bueno pues un punto de atención continuada en cada municipio magnífico y ya está pero el problema es que tenemos limitaciones económicas que no nos permite yo voy a coger parte de lo que dijo José Luis que hay que racionalizarlo yo creo también con conclusiones diferentes y tal pero el punto primero estamos hablando de salud por eso es tan importante la racionalización estamos hablando de salud no estamos hablando de un torneo de tute en el torneo de tute si os parece recortamos o no recortamos en la salud no recortamos pero claro es que nos estamos quedando sin dinero porque tenemos que organizar la Vuelta Ciclista a España y estamos quedando y estamos quedando sin dinero porque vamos a organizar los Juegos Olímpicos en Madrid quitemoslos vale y nos estamos quedando sin dinero ¿cuántas fiestas del Grelo de la Naviza y del Pulpo vamos a subir? todos fuera no pero Roberto todas fuera no porque se van a celebrar este año y la Vuelta Ciclista se va a celebrar este año en Galicia si yo tengo que escoger entre el Grelo o la del Salmón pero me parece muy bien Roberto no me cambies el debate me parece muy bien lo que pienses tú te estoy hablando de la realidad la realidad es que vamos a recortar centros de salud y que vamos a organizar una Vuelta Ciclista claro que la quites y yo también la quitaría pero la realidad es que se va a celebrar y se van a celebrar todas las fiestas del Grelo de la Naviza y del Pulpo las vamos a celebrar todas todas absolutamente claro hay que racionalizarlo como dice José Luis es que hay que racionalizar el gasto sanitario claro que hay que racionalizarlo y por qué no empezamos por lo importante o sea por qué no empezamos por ejemplo por ver en qué estamos tirando el dinero de asesores del señor presidente o de los 3 millones que nos gastamos en limpieza del gallas pero claro es que la señora Cospedal que ha cerrado 20 centros de salud va a ahorrar 1 millón 200 mil euros que casi sin haber estado prácticamente nada más que un par de veces en Castilla-La Mancha le digo yo donde se pueden ahorrar sin necesidad de cerrar los centros de salud se lo digo yo entonces yo creo que hay que empezar primero estamos hablando de un tema vital porque si no tenemos salud y no tenemos atención médica pues no tenemos nada y después lo que estás diciendo es que vamos a 15 kilómetros pero es que ahora van a tener que ir a 45 y después lo del caso de Lugo es de lo más representativo de cómo está el sistema sanitario en este país por cierto con un presidente que presume de saber un montón de sanidad que viene del sector sanitario y que parece ser que sabe un montón de sanidad pues mira si esto es lo que usted sabe gestionar la sanidad de este país apague y vámonos la sanidad es intocable Miguel a ver aquí tú te acorde con los dos obviamente conmigo no Miguel contigo que confesado que está menos sobran vamos a ver esto es por desgracia que la sanidad es un tema mercantil si un tema mercantil porque por desgracia aunque nos parezca vengo mal la sanidad tiene un coste económico y normalmente los países tienen la sanidad que pueden permitirse por sorte o por desgracia y vemos que los países ricos tienen una sanidad rica y vemos que los tienen en Guatemala fue poco en Guatemala por mucha sanidad pública que tengan aquel o en una miseria algunos tienen una sanidad peor de la que se pueden permitir como es el caso de Estados Unidos y después hay casos hay casos de mala gestión de racionalización pero en general hay una correlación entre ambas cosas porque normalmente es un gasto y como cualquier otro gasto ven entonces que es decir en España se disimula como se crea una caída de un producto interior bruto de un 20% más o menos se disimula con débeda con otro tipo de cosas intenta mantener no se puede manter o mismo nivel de gasto que se mantiene antes y si no se va para sanidad pues bueno recortamos la educación pues recortamos las pensiones también porque estamos en la educación en algún sitio por desgracia hay que recortar porque hay un 20% menos del producto interior bruto es así de duro y así de crudo y nos guste no nos guste está bien está mal y no en un mercantil entonces si tenemos un 20% menos tenemos que tener un 20% menos estoy de acuerdo con vos que se puede gestionar mejor pero Miguel el producto interior bruto déjame solamente una cosa pero que te antes apuntabas afectada a la visa y estas cosas todas así pero es que el problema es que el más del 50% de gasto das comunidades de una galega es sanitario es decir hay que recortar el producto interior bruto no lo manejamos cuando hubo que rescatar los bancos o sea lo manejamos ahora para la sanidad entonces salta con otras preferentes que quieren que salgan claro es decir manejamos el producto interior bruto cuando nos interesa y manejamos la crisis cuando nos interesa cuando hubo que rescatar los bancos nunca me irías a mi defender no, no, no no, no es tu caso no es tu caso pero te quiero decir cuando hubo que rescatar banquia nunca hablamos del producto interior bruto ni que estábamos en crisis entonces salta con el problema de las preferentes salta con el problema de los otros y que las preferentes se rescataron en par y de que parque o contra bueno vamos a acabar ya este debate pero os dejo una última intervención porque vamos a cambiar de asunto es una cuestión de prioridades claro es decir es una cuestión es una cuestión de si apostas por determinadas por determinadas políticas que yo creo que son básicas como a sanidad en un momento de crisis que todos somos conscientes de que hay crisis pero si apostas por huir o si apostas por morir es así de sencillo si nos mañan estamos en Lugo en una provincia de Lugo e infartamos no tenemos un centro de hemodinámica entonces estamos en condición de desigualdad con respecto os ciudadanos galegos do resto da provincia y tenemos seguramente doble de posibilidades de morrer que o resto dos ciudadanos y eso es una realidad y hay una sala de hemodinámica y luego aquí hay cuestión se yo non fago xa non quero entrar no dilema de vos e malos pero aquí se toman decisións políticas y también hay gente que defende modelos sanitarios o modelo norteamericano un ejemplo y es un feito que aquí nos novos orzamentos da xunta se mantén os fondos para os centros concertados privados aos cales se está desviando moito paciente y se reducen fondos directamente finalistas no sistema sanitario público eso también e ideoloxía y eso también e política entonces yo creo que aquí también hay ideoloxía y política no que habrá que definir que modelo sanitario querés pero es que lo que yo creo que no que es el mantero o mismo nivel de arte se aconseja brevísimamente dos cosas porque creo que este debate había que afrontarlo con independencia da situación económica en la que estamos cando se fai o primero mapa de centros de saúde primaria establecese un criterio que era de que cada centro debía de atender como mínimo 10.000 habitantes eso significaba que de estar situado nunha población nunha situación equidistante eso significaba que moito o municipio de Galicia tiñense que unificar nunha sola área sanitaria que non me acuerdo como se chamaba daquela e así se empezaron a construir pouco despois e hai que decirlo con todas las letras a presión absolutamente entolecida dos alcaldes foi facendo non solo que se rompera eso es decir cuando cheguéis estaban todos feitos si, si claro que no se dice nada empeza non solo se preve o efeito de que en Pontecesures hai un centro e en Valga outro hai que recordar que por lo menos os edificios porque despois a votación dos edificios como era xa 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 en Galicia. La segunda cuestión, por lo tanto hay que empezar a tocar eso de una puñetera vez. No se pueden hacer centros a petición de las circunstancias territoriales, sino que hay que hacer a petición de los ciudadanos que hay. Los ciudadanos ellos mismos se están más cerca de un centro y no se un consejo o ir a otro exactamente igual. La segunda cuestión es ¿qué tiene que tener un centro para que se pueda considerar de atención continuada? Obre, tendrá que tener algo de personal e terá que tener algo de material, cosa que non ten. Hay moitos que sí que teñen. Algunos sí, pero moitos dos que se están non se podía ir al ese. De feito, por lo único que servía ese centro é para decirte que o lloras un taxi e te marcharas a correr a Pontevedra. Ese era o único que facían eses centros de atención continuada. Digámoslo con toda seriedad. E por outra parte, non se cerrou ningún centro deses, por exemplo, Castelamancha. Cerranse de 20 a 8. As nocturnas. Non se cerran os centros de atención. Cerranse a atención no tú. As sustancias nocturnas. En moitos de esos casos, hay que decir que técnicamente, médicamente, non están preparados para nada. Porque morrer de noite é un momento máis silencioso. Bueno, sin dúda, é unha dos grandes debates. É unha dos cosas esperando. Unha dos grandes debates. Vamos a tener segurísima ocasión de seguir hablando de este asunto, porque estamos hablando de algo que concierne de unha forma particular a todo o mundo, que é a sanidad e a impresión que moita gente tiene de que se está desmantelando un sistema que probablemente constituía un motivo de orgullo de los principales aquí en España. Vamos a acabar el asunto con esa encuesta que les planteábamos, que planteábamos a través de la página web de la Voz de Galicia, lavoz.es, en la que se planteaba si consideraban oportuno suprimir esas urgencias nocturnas en los puntos de atención continuada que hay en Galicia y vamos a compartir con ustedes el resultado de esa encuesta, que es el siguiente, seguirá a aparecer sobreimpresionada en sus pantallas. Bueno, pues el 80% de la gente cree que no deberían suprimirse, era unha respuesta que máis o menos esperábamos, bueno, en función de lo que intuíamos que podía sospechar a mayor parte de los votantes. Vamos a cambiar radicalmente de asunto, pero para hablar de unha cuestión de actualidad, de mucha actualidad últimamente, desde que hace unos días, en concreto, desde que el 5 de diciembre ingresara en prisión David Reboredo. Seguro que recuerdan su caso, hablamos de él al principio de esta historia cuando nos enteramos de que iba a ingresar en prisión por un delito que había cometido hacía años, una sentencia que se ejecutaba cuando ya se había producido la reinserción de este vigués. Está en Vigo en la redacción y en los estudios de V Televisión el padre de David Edmundo Reboredo. Muy buenas noches. Tenemos algún problema para escuchar a Edmundo Reboredo, a ver si lo podemos solucionar. Buenas noches Edmundo. Buenas noches. Ahora sí que oímos, perfectamente. Bueno, se ha hecho usted famoso en toda España a través de un vídeo en el que pide algo muy concreto al ministro de Justicia. ¿Qué es Edmundo? Pedimos concretamente que se le conceda el indulto solicitado concretamente el 12 de diciembre último. ¿En la cárcel David? David está en la cárcel por haber tenido la desgracia, hay que llamarla así, desgracia, de ser concretamente sorprendido en el momento en que intercambiaba unas papelinas, concretamente una papelina en el año 2006 y otra en el año 2009. Papelinas que en conjunto sumadas no llegan al medio gramo, concretamente 356 miligramos. Bueno, en ese momento sorprendido con esas papelinas, su hijo tenía un problema de toxicomanía que puede explicar esa decisión de llevar esas papelinas encima. ¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Fue detenido? ¿Fue juzgado? ¿Fue sentenciado? ¿Qué pasó desde entonces? Desde entonces una vez esto sentenciado en la audiencia provincial sección quinta aquí en Pontevedra, pues hemos recurrido al Supremo en recursos de casación ya que no existe en este país el recurso de apelación a pesar de haber afirmado España ciertos acuerdos o convenios que lobleaban a ello han sido concretamente o sea no resultados positivos estos recursos llevados al terminal de casación y entonces pues surgió concretamente sentencia para entrar en la cárcel. claro la única posibilidad que teníamos de evitar esto era solicitar indultos y así se hicieron los indultos y fueron denegados que fueron denegados fueron denegados hasta que se produjo como decíamos ese ingreso en prisión el pasado 5 de diciembre desde el momento en el que su hijo tuvo ese problema con la justicia y con sus adicciones ¿qué pasó en la vida de David? ¿se recuperó quiero decir de sus toxicomanías y qué hizo en estos años desde entonces? desde entonces estuvo concretamente primeramente ayudando a mí mucho yo soy invidente pero la vista la he perdido concretamente pues hace 20 años entonces me estuvo ayudando mucho tiempo y al mismo tiempo él intentó pues salir del pozo en que había caído entonces empezó a ser atendido en centros de atención y muy en concreto en el grupo Érgete y posteriormente en el grupo Iman que es un grupo que funciona aquí en Vigo y que concretamente está actuando magníficamente bien yo soy colaborador de ese centro hace ya 20 años también estuvo entonces intentando salir de ese pozo y francamente lo logró al mismo tiempo montó un negocio de hostelería que administró durante 4 o 5 años posteriormente tuvo la desgracia también desde el punto de vista municipal que le cerraron concretamente ese negocio como consecuencia del propietario de tal edificio pues había concretamente actuado contra la ley construyendo pisos de más y después de eso pues se dedicó a una tarea magnífica estupenda actuando como portavoz del grupo Iman y al mismo tiempo agente de salud para concretamente minoración del daño esta labor la hizo concretamente con muchas gentes que empezaban en aquel entonces a caer en el pozo en el que había caído él lo hizo así formidablemente y concretamente en este camino hacia su total recuperación pues tuvo concretamente dos consumos esporádicos en el año 2006 y en el año 2009 y como consecuencia de ello pues surgió un problema de la detección y consiguiente juicio 147.000 firmas están pidiendo el indulto de su hijo de David ¿qué le parece el apoyo que está recibiendo de la ciudadanía? permítame que les corrija en estos momentos pasamos de los 150.000 bueno pues más de 150.000 una cifra la verdad que muy considerable ¿qué le parece? ¿qué siente? en primer lugar siento mucha pena a veces siento concretamente necesidad de animarme a mí mismo y me da pena porque las cosas que ocurren en este país son realmente cosas terribles cosas terribles no se puede comprender porque es prácticamente imposible que el ser humano que tenga sentido común lo pueda así comprender que concretamente no hace mucho pues un conocido traficante de drogas llamado El Mulo pues fue sorprendido con un alijo de 4 toneladas de droga y se le administró una sentencia o una pena concretamente de 4 años si ahora comparamos que mi hijo no llega a medio gramo en las dos ocasiones sumadas acontece que le pone 7 años comprenderá que esto pues indigna a la gente y no cabe en cabeza humana hablamos de eso pero hablamos también de otros indultos que se están concediendo enseguida vamos a hablar con el abogado de David pero a usted como se le queda el cuerpo cuando bueno se enteran otros indultos que sí que está concediendo el gobierno el más reciente vamos a ver enseguida un vídeo hablando de eso a ese kamikaze que fue condenado por homicidio imprudente después de conducir en sentido contrario y matar a una persona el gobierno decidía indultar a esa persona que siente cuando cuando se entera de estos indultos concretamente es un grave una agravación de un agravio comparativo y yo vuelvo a repetir siento pena tengo esperanza de que sea pero siento pena que en este país acontecen estas cosas porque es prácticamente para llorar para terminar Edmundo ¿cómo se encuentra David? bien hoy hablé con él me llamó él por teléfono tiene la vez de actualización para llamar durante dos minutos me dijo que estaba animado si entra allí en el interior de la cárcel este soporte que tiene fuera porque siempre llegan noticias desde el exterior está esperando que concretamente el pasado mañana le concedan un vis-a-vis para estar con la familia y en todo caso el próximo domingo como es costumbre todas las semanas acudiremos allí la familia para una conversación con él pero vía concretamente pues como apartamento en Quichita pues Edmundo Reboredo muchísima suerte dele un abrazo muy fuerte a su hijo David y enseguida vamos a hablar como decía con el abogado de David muchísimas gracias por atendernos de verdad te has dado ese abrazo tan cariñoso que usted tiene ahora la oportunidad de dar muchísimas gracias vamos a dar tiempo a los compañeros de Vigo para que se produzca ese cambio entre Edmundo Reboredo y Guillermo Pérez que es el abogado de David pero para completar un poco las cosas raras que suceden con este asunto de los indultos hoy mismo hay una trifulga considerable entre el Ministerio de Justicia y el Ministro de Interior por una decisión que se tomaba en relación con un indulto hablábamos de ese indulto a un kamikaze que hace un tiempo mataba a una persona cuando conducía en sentido contrario vamos a verlo ayer Gallardón no sabía de qué indulto le hablaban no tengo en estos momentos conocimiento de a cuál se refiere usted pero a la hermana de la víctima le llama la atención las influencias que podría haber en un caso como este el despacho de abogados que llevó la defensa de Ramón Río Salgado el kamikaze indultado y exalto ejecutivo es Urián Menéndez uno de los más importantes de España con 500 letrados en 15 delegaciones precisamente en la de Sao Paulo ha trabajado varios años José Ruiz Gallardo Nutrera hijo del ministro y el hermano del abogado del condenado es Ignacio Astarloa exsecretario de Estado ciertamente hay unos hechos objetivos que han salido en prensa y dan que pensar supongo que cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones justicia ha confirmado que la conmutación de la pena se ha basado en la buena conducta del kamikaze durante los 10 meses que pasó en prisión 10 meses de un total de 13 años a los que fue condenado por homicidio imprudente los jueces y las asociaciones de seguridad vial presentaron informes en contra de esta medida de gracia cuya legalidad data del año 1870 y que no requiere justificación alguna por parte del gobierno bueno esto es lo último que ha pasado hay algún caso más que ha escandalizado la opinión pública en relación con los indultos como les decía enseguida vamos a hablar con el abogado de David Reboredo pero Roberto primera impresión de esta historia muy mala muy mala impresión vamos a ver en relación con el caso del señor Reboredo cuando yo explico en clase a mis alumnos la significación del indulto que en el caso concreto de España está configurada como una prerrogativa del rey y el ejercicio de la prerrogativa de gracia pero que concede obviamente los indultos es el gobierno siempre pongo es una cosa que solemos hacer los profesores no es un caso particular mío siempre pongo como caso un caso muy similar al de David Reboredo un toxicómano que comete un delito varios delitos yo creo que en el caso de David Reboredo probablemente el aumento de la pena tiene que ver con la reincidencia en el delito que tras cometer el delito es sentenciado es condenado que no se ejecuta la sentencia media un periodo largo de ejecución de sentencia y que cuando se produce la ejecución de sentencia y el momento de ingreso en prisión la persona que esto es toxicómano ha dejado de serlo y las posibilidades de que recaigan la toxicomanía son altas porque las cárceles son uno de los lugares en donde circulan más frecuentemente drogas es un caso diríamos de libro para indultar si hay un caso en el que haya claramente que indultar yo creo que es ese el indulto es una excepción absolutamente porque el indulto lo que hace es poner en manos de quien indulta que es el gobierno la potestad de eliminar las consecuencias jurídicas de un delito es decir no quiere decir que el delito no existe lo que quiere decir es que usted ha cometido el delito usted ha sido condenado justamente en un proceso justo en un proceso pero en atención a las circunstancias especiales que concurren en el caso alguien que tiene la potestad de hacer lo que es el gobierno le perdona a usted el cumplimiento de la pena porque entiende que existen circunstancias que haría más penoso el cumplimiento de la pena es decir que diríamos que para la justicia objetiva sería peor que usted cumpliese la pena que que no la cumpliese esta es la justificación del indulto no es un privilegio para la justicia objetiva sería peor que se cumpliese la pena que no se cumpliese la pena claro esta es la teoría perdona Roberto que te interrumpa porque vamos a atender ya a Guillermo Presas como les decía es el abogado de David Reboredo la persona que está ocupándose de sus asuntos judiciales Guillermo Presas muy buenas noches buenas noches bueno qué posibilidades tiene finalmente David de que se le conceda ese indulto son optimistas bueno nosotros somos optimistas sobre todo porque se está alcanzando un grandísimo apoyo en todos los foros en todas las redes y por lo tanto bueno nosotros somos optimistas ¿está bien regulado el indulto en España? no francamente no francamente no la ley es la ley de 1870 y sobre todo después de la modificación que se hizo en el año 1988 en la que se eliminó la obligatoriedad que existía antes de motivación del indulto bueno pues efectivamente existe un problema de transparencia al respecto de cuáles son los criterios que se siguen para conceder los indultos o para denegarlos y por lo tanto bueno pues es digamos algo que raya en la arbitrariedad por compararnos con Europa es algo que nos gusta hacer mucho últimamente ¿qué se hace en Europa con respecto a los indultos? bueno la figura del indulto existe prácticamente en todos los países de nuestro entorno lo que está habiendo es un movimiento para intentar modificar el sistema que se sigue aquí e intentar de alguna manera judicializarlo establecer algún tipo de control y sobre todo intentar reintroducir la transparencia en los criterios de concesión bueno veíamos mientras estaban colocando en el micro y estas cosas un vídeo en el que se relataba un indulto de estos días ese que se le ha concedido a ese famoso kamikaze bueno a través gracias a la intermediación de un abogado bueno en el que la familia tiene depositadas ciertas sospechas qué le parece este caso de este indulto yo me reitero en que al no existir motivación sobre los indultos pues es difícil saber cuáles son los criterios por los que se conceden o por los que se denigan nosotros no queremos hacer comparaciones que realmente no conducen a nada nosotros lo que sí queremos es decir destacar insistir en que David Remoredo merece el indulto es una persona que ha cambiado absolutamente su vida que ha cometido sus errores efectivamente pero que pero que en este momento y con todo sobre todo con todo el apoyo que tiene de bueno de todos los aspectos entendemos que merece el indulto bueno respetamos su decisión de no establecer comparaciones pero sí que nos apetecía que nos recordara algunos indultos llamativos que se han producido creo que desde el año 77 han sido 16.820 los indultos que ha concedido el gobierno y seguro que me puede recordar algunos políticos por ejemplo que se hayan beneficiado de esta medida de gracia sí efectivamente la figura del indulto parece que se abusa de ella en este país esa cifra que usted menciona es más de un indulto al día los indultos tan conocidos pues bueno son conocidos pero nosotros no queremos insistir en esa cuestión lo que queremos insistir sí es en que en esos indultos que se conceden debe estar el de David pero no me quiere dar ningún nombre que le haya llamado especialmente la atención sí que hay un momento determinado lo digo porque es es curioso en el año 2000 se concedió en un solo día quiero decir la cifra exacta más de 1300 indultos en un solo día coincidiendo precisamente con la concesión al ex juez Gómez de Líaño fue una de las pocas veces en las que se pudo saber cuáles habían sido los criterios que utilizó en aquel momento el ministro para concederlos porque hizo una comparecencia en la comisión de justicia del congreso y justificó ese asombroso número en que se trataba del fin del milenio y que era un año jubilar argumentos de peso como parece que queda absolutamente claro pues muchísimas gracias de verdad Guillermo Pérez por atendernos esta noche por darnos ese punto de vista por defender el indulto para para David creo que compartimos todos los argumentos que acaba de exponernos y que tenga mucha suerte estaremos esperando a ver qué pasa con David Reboredo muchísimas gracias gracias a ustedes buenas noches bueno daba algunos hay muchos muchos ejemplos llamativos él no los quiso dar pero por ejemplo Ormaechea también fue indultado y muy recientemente también ya con el proceso de David en marcha esos mosos de escuadra en Cataluña que fueron condenados por darle unas buenas exactamente hay muchos casos bueno el caso más que ha generado más polémico fue el del el de Zapatero del banco de Santander que fue indultado por el consejo por el último consejo de ministros de la época de Zapatero y que fue objeto de reclamación judicial y que dio lugar a una sentencia muy polémica y muy discutida en el ámbito del derecho diríamos llamativo es el caso de los mosos de escuadra que los indultan pero entonces el juez dice que a pesar del indulto que vayan a la cárcel y los vuelven a indultar que debe ser yo no sé si eso está recogido me imagino que sí eso del doble déjame decir solo dos cosas que me parecen importantes el abogado ha hablado como abogado claramente no iba a decir nada que no quisiera decir porque estaba hablando como abogado que perjudicara su causa y es perfectamente explicable y hay que entenderlo así yo creo que hay dos cosas que hay que decir que son importantes David Robledo no comete un error comete un delito y no hay que esto el indulto no indulta errores indulta delitos comete un delito y la razón por la que hay que conceder el indulto yo estoy a favor de que le conceda el indulto por la información que se ha dado aquí que yo creo que es muy cumplida y muy completa no es porque haya un gran apoyo en la opinión pública esto es un elemento magnífico y que será muy positivo para él es porque es justo darle el indulto es decir porque es un indulto de libro hay gente a la que habrá que darle el indulto en el mismo caso que él aunque no haya ningún apoyo en la opinión pública ni tenga ninguna movilización de las redes sociales ni tenga la fortuna de que haya una persona con la sensibilidad social que tienes tú y que lo saque en la televisión en una televisión esto etcétera hay que darle el indulto igual es decir pero sirve como justificación para la petición del indulto él no quiere entrar en comparaciones pero las comparaciones porque parece que tienen claro no lo que puede provocar es esto diríamos lo que podría es provocar el poner en debate el poner en primer plano del debate el asunto que está en el primer plano del debate y es se puede o sea el indulto es que esto es lo que sostiene la sentencia dictada además por un magistrado progresista diríamos de honestidad probada y de capacidad probada el indulto es una prerrogativa del gobierno libre de todo control y libre de toda motivación libre de toda justificación no motivación sino justificación o por el contrario tiene que estar justificado es decir uno puede conceder el indulto a quien le da la gana sencillamente porque le da la gana o tiene que justificar lo que ha venido a decir la sentencia es que el gobierno puede indultar a quien le da la gana sencillamente sin ninguna justificación de ninguna clase yo creo que no es decir yo creo que el indulto es una institución que tiene una finalidad que es hacer justicia hacer justicia cuando la ley no hace justicia se trata de que se haga justicia cuando la ley no hace justicia insisto objetiva justicia objetiva Es decir, la causa de la justicia no ha quedado bien defendida porque el efecto de la ley, del cumplimiento estricto de la ley, dura lex, sex, lex. Es decir, la ley es dura, pero es la ley. Ese efecto de la ley no provoca el efecto de justicia. Para eso está el indulto. Ese es el efecto del indulto. A ver, Miguel. La finalidad del indulto. A ver, compartido la doctrina general sobre el indulto, yo creo que no debe ser indultado. Y por un motivo, si el señor no comete ningún delito. Es decir, para mí no es el tráfico de droga, para mí no es el consumo de droga, no es el delito y no debe ser indultado porque el señor no comete ningún delito. Tiene que ser inmediatamente solto. Que es una cosa muy distinta. Pero es delito porque está en el Código Penal. Está en el Código Penal, pero es el Código Penal radicalmente insusto. Además, el 70% de los presos españoles son por delitos sin víctima. Básicamente por consumo de droga. Este rapaz, cada vez que vaya a prisión, costa entre 50 y 100 mil euros mantelo. En una etapa de recortes, como la que estamos haciendo, no tiene sentido mantener tantos presos en la prisión por delitos que no cometeron. Por consumir libremente el producto que decidieron tomar, que nadie les obligó. Así de claro digo. Y así me manifesto. El consumo no está penado. No, el consumo y el tráfico tampoco debería ser. El tráfico no está penado. Pero después otra cosa. O sea que falan tanto de recortes y cosas por el estilo y de aforro ahí tienen una buena oportunidad. Primero en prisión y segundo, legalizan la droga, graben la coviva, aforan el dinero negro rápidamente y recaudan un impuesto rápido. No, 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 no. Dejadme simplemente que complete una cosa que tiene que ver con el asunto del indulto al kamikaze de Valencia. Ese que les poníamos a través de un vídeo para decirles que efectivamente el ministro del interior, Jorge Grande Díaz, ha cuestionado la decisión de indultar a esta persona y ha asegurado que no es la política del gobierno, por lo menos de esa parte del gobierno, porque el señor Gallardón también forma parte del Ejecutivo, indultará condenados por delitos contra la seguridad vial. Y ha señalado que el caso de kamikaze es un caso excepcional y pone de manifiesto que en el futuro el Ejecutivo tendrá que estar más atento a algunas cuestiones. Decía antes Roberto a propósito de la sanidad, no, es que hay quien cree que aquí hay unos señores que son malos y tal que quieren acabar con el estado de bienestar. Hombre, es que nos lo ponen un poco difícil, es decir, nos ponen un poco difícil no llegar a pensar que lo que quieren es tumbar el estado de arriba a abajo. Porque claro, tenemos el caso Carromero el otro día. Lo del caso Carromero es una de las vergüenzas mayores de este episodio, o sea, de esta etapa de gobierno. Un señor que lo traen antes que ninguno. Hay 400 presos en otros sitios, algunos con condiciones mejores. Que lo llevan a Segovia porque es la única cárcel que no tiene lista de espera para que inmediatamente se pueda tramitar y tal. Que agilizan a la fiscalía, que le dicen a la fiscalía que, bueno, vamos a hablar de Carromero también, que es un chico, un niño guapo del Partido Popular, mano derecha de Esperanza Aguirre. Ahora viene lo del niño de Gallardón. Hombre, a mí me parece de verdad que es que un poco da la impresión de que lo que quieren... Y esto, el padre, este padre Edmundo, ahí hablando de su hijo y diciendo realmente lo que es, y lo que acaba de explicar Roberto del indulto, es que ya tenía que estar en la calle. Sí, a ver, igual. Como creas. Yo soy Luis Reyes. A ver, cuando se habla de estos temas que son siempre muy delicados, hay una vía que a mí me parece peligrosa de análisis que es la casuística. Bueno, si nos miramos la casuística de calquera cosa, antes falábamos de la casuística de los que se aproveitan de la privatización de la sanidad y hay una casuística de los que se aproveitan de la sanidad pública. Y, por tanto, eso no vale para analizar el problema. Y el caso del indulto tampoco. Y voy a decir dos cosas o tres muy rápidas. A primera, estoy absolutamente convencido de que este es un caso del libro, como decía Roberto. Yo no tenía ninguna dúbida en conceder este indulto. Y, por tanto, ese tema yo, desde el punto de vista de la casuística, deixo establecido. Na segunda, es evidente que hay otros indultos que cheiran a influencia. Y yo creo que, con independencia de que hayas que justificarlos o no, cuando una decisión se toma, movida por una influencia determinada, las personas que teñen a capacidad de tomarla, es investigable por otra vez. Ese indulto hay que investigarlo, sin dúbida. Por tanto, yo creo que o indulto se puede ser investigado porque ten moitos cheiros no seu entorno e puede ser investigado. Pero, después, yo quería decir dos cosas que discrepan un poco na teoría general de donde ven o indulto. Yo creo que o indulto non se debe de judicializar. Para eso xa está a justicia. Claro, yo también lo creo. Xa está. Es decir, o indulto é para funcionar o marxen de ese procedimiento que non foi capaz de resolver o problema. Ainda que, a veces, a propia justicia se apide o indulto. Claro. Después de unha sentencia. Coe Xoiz condena. Condena, en vaso con el gobernar. Coe Xoiz tenga que arrecar a ley. Coe indulto está fora do proceso judicializado, eu creo que sí se debía de motivar. De motivar. Evidente que hay que motivarlo. Pero creo que non hai que motivarlo na misma perspectiva judicial, sino na perspectiva gubernal. Política, claro. Donde outra perspectiva política, etcétera, cabe perfectamente. Claro. Nese sentido, creo que o indulto é importante. E que se debe de manter activo. Por qué? Porque con moitísima frecuencia, algunos problemas que se van acumulando por las rebabas do mal funcionamento do sistema judicial ou da imprevisión de determinadas legislacións se poden resolver perfectamente por esta vía. Pero despois eu creo que hai unha cosa. Non estou seguro, esto solo me limitaré a esto, de que foran a boa idea a supresión dos indultos generales. Dos indultos generales. Pero sabes por que se fixo? Se fixo exclusivamente pensando en ETA. Bueno, ya, ya, ya. Esta era a razón por la que se fixo. Pero o terrorismo estropeou moitos modelos. Moitos modelos. A ver, sí, sí, espera. A ver. Porque eu queria remarcar, eu creo que aquí estamos todos de acordo, e eu tamén para Benizo, pelo efeito que traes este caso, xa que o programa, porque é un caso de unha gran injustiza, non? Entón, indulto para David xa. E escoitar o pai é unha cuestión de, o propio pego, é decir, de sentido común. É decir, falábamos de criterios a hora de dar indultos, de non judicializarlos, estou de acordo, pero ten que haber criterios, motivaciones, políticas, ten se que motivar, porque senón é que a nos motiva cara a indignación de determinados casos. É decir, e a sensación que lle dá a xente é de que aquí todo vale. E, sobre todo, todo vale para os que teñen as posibilidades de que todo valga. E a xente que non ten posibilidades de que todo valga, pues acaban pagando, non? E o caso de David é un claro exemplo. O sea, cami caces, mosos de escuadra que maltratan, nenos vendo o Partido Popular. É decir, é un escándalo. E tú ves este caso, e escoitas o pai deste home, e o primero que queres decir é que pasa aquí, en este estado. É un motivo de indignación, motivo de indignación. É un tema absoluto fundamental que hai dous tipos de delitos. Os delitos con víctima concreta e delitos sin víctima concreta. É decir, no delito de tráfico de drogas, sobre todo cando non se trafica con miles de kilos, como decía o abogado, esto sino que se trafica con gramos, es decir, que é unha cousa que... Bueno, creo que ni gramos. Que ni gramos, es decir, con milígramos. Non hai víctima directa. Non hai una víctima directa. A víctima é el, claro. A diferencia entre o individuo que mata a unha persona por conducir como un kamikaze, é tan abismal, tan abismal, que ten que haber unha causa moi seria para non conceder o indulto nun caso e conceder o indulto. En cualquier caso, eu creo que... É obvio que non hai a credibilidade da xente. Sí, sí, sí. Porque se a xente non cree que, independentemente das verbas, de independencia dos poderes, de tal, nun estado de dereito, acontece isto, a xente... É unha bomba de reloxería. É unha bomba de reloxería. A mí non gostaria que abara José Luis con o segundo momento, porque este tema do indulto xeral, eu iba simplemente a explicarle os nosos... Sí. Acabaste, pero... Non, 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 acabaste, pero... Decir os nosos ointes que a Constitución proíbe os indultos xeral. É a Constitución establece... A ver, para que a xente saiba de que estamos falando, que o indulto xeral... A ver, é que non se facía Franco por Navidad. Exacto. É Fabio Francia, por acerto. Que se facía un indulto e se indultaba a mil personas ao mesmo tempo, en o mesmo acto de indulto. E, en fin... Bueno, aquí... Se podían indultar a mil personas ao mesmo día, pero hai que indultar a unha por unha. Por unha. Isto en cada caso concreto. En cada caso concreto. E o Consejo de Ministros teña que estudiar cada caso concreto, unha por unha. É a razón por a que a Constitución proíbe que o rei exerce a prerrogativa de gracia, sin que se poda producir en ningún caso indultos generales. A razón é... Tiene que ver con el... Con el terrorismo. O importante do indulto xeral é que se fai... O indulto xeral o masivo, non sei como chamarlle, que se fai a través de unha descripción xenérica tamén da causa. Da que beneficia. Podese poñar, por exemplo, os que leven máis de tantos anos na cárcel, os que estén por delitos de penas de menos de tantos. E, entón, iso resolvía moitas veces problemas de política penitenciária extraordinariamente importantes e facía moita justicia. Tambén cometía algúna tal. Pero, claro, non é o mismo que para indultar un kamikaze a xe agotar fora a 5.000 presos que salga el kamikaze e se queden fora os outros 4.000... Tenemos que ir a policía, pero, Ernesto, ése es muy breve. Solo brevísimamente. Vamos a ver. É que, si estudiamos el caso del kamikaze, vemos el caso del kamikaze donde hai una cierta... Una sospecha, por lo menos, de cierta influencia. Si vemos el caso de Carromero, que non é indulto, pero, bueno, que tiene un trato de favor. Estaba sendo tratado de unha manera absolutamente injusta por las autoridades cubanas. pero, estamos de acuerdo. Tenemos que ser tratado de los Mossos de Escuadra, donde hai tamén unhas presiones del Partido Popular de Cataluña y tal. E vemos el caso de David Rigoledo, la conclusión que tenemos que sacar como ignorantes ciudadanos é que, neste país, últimamente, desde un tempo a esta parte, se está indultando a quien tiene opciones de tener influencia en el Consejo de Ministros. É a decir, porque empezamos a analizar los casos e vemos que quien tiene padrino, como é eso, quien tiene padrino, se bautiza e el que non tiene padrino se bautiza. Incluye a Zapatero, como decíamos, ese último Consejo de Ministros en los que se... Pero Zapatero, además, estaba en funciones. No, fue el último Consejo de Ministros incluida a un banquero de los más delincuentes de este país. La última vez que presidió... Un banquero que era amigo personal suyo. Y que lo había defendido en público muchas veces. Entonces, confirma todavía la teoría de que, si tienes un padrino en el Consejo de Ministros, no tienes problema ningún. De todos modos, un consejo. Si algún día, que ojalá no tengamos algún problemilla y tal, hay que hacerse con la dirección del despacho del niño de Gallardón, porque ya vemos que no le va mal la cosa. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Tenemos algún asunto todavía incluida esa confesión de galleguidad de Mariano Rajoy al Financial Times que trataremos de desentrañar con gente que lo conoce bien. Será después de publicidad. ¡Gracias!